¿Qué debo comer? ¿Tocino o Nutella? No puedo elegir. Todo es por estos gemelos. Mamá, quiero tocino. No, Nutella. Tocino, Nutella. Cálmense, bebés. Tocino con Nutella. Mmm, delicioso. Hola, ¿vas a salir? Desde que Jenna quedó embarazada, tiene un nuevo capricho cada segundo. Cariño, estoy incómoda. Trae mi almohada. Por supuesto, cariño. Aquí tienes. Cariño, realmente quiero té. Te lo traigo. Toma, eres el mejor. Oye, ¿dónde está el azúcar? ¿Una cucharada? Más. Y más. No seas tímido. ¿Es suficiente? Mmm, perfecto. No puedo tener un minuto de paz y tranquilidad. Déjanos pasar. Cuidado, aquí hay una madre embarazada. Mantén tu nariz para ti mismo. Lo siento. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Cariño, mira. Un avestruz incubando un huevo. Quiero uno así. ¿Estás segura? Bien, iré a buscar uno para ti. Básicamente, intentaré encontrar un huevo de avestruz para Jenna. ¿Podrías vigilarla mientras no estoy? Eso es raro. ¿Las mujeres embarazadas realmente son tan exigentes? Tierra fresca. Delicioso. Solo necesito un poco de agua. Jenna, ¿estás bien? Sí, solo tengo sed. ¡Wow! El bebé está pateando. ¡Mucho! Ese es mi buen chico. ¡Oh! Eso es tan dulce. ¿Puedo escuchar? Oye, pequeño. ¿Qué tal? ¡Gancho de izquierda! ¿Quién está interrumpiendo mi entrenamiento? Toma eso. ¡Auch! Tu bebé me dio un puñetazo en el ojo. Seguro será un boxeador. Vamos a buscar hielo. ¡Wow! Ella es maravillosa. ¿Qué vas a hacer más tarde? Estoy ocupada. ¡Ups! Solo sigue nadando. ¡Oh! Creo que mi bebé tiene sed. Aquí tienes un poco de agua. ¡Oh no! ¡Está lloviendo! Estoy empapado. Y mi cómic está arruinado. ¡Mmm! ¡Helado! Mi bebé quiere azúcar. ¡Mamá te alimentará! Estoy casi seco. ¿Qué? ¿Ahora está nevando? ¡Es muy frío! ¡Ayuda! ¡Me estoy congelando! ¡Delicioso! Sí, sí, sí. Mamá te escucha, cariño. ¿No estás lleno? Aquí hay un delicioso sándwich. Come bien. ¡Mmm! ¡Oh, vamos! ¿Hay más? ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Quita eso! ¡No puedo soportar esto mucho más! ¡Oh, oh! ¡Ese sándwich fue demasiado! ¿Una pelota de ejercicios es ideal para las mamás y los bebés? ¿No crees, cariño? ¿Es divertido para los dos? ¡Ah! ¡Terremoto! ¡Ayuda! ¡Mamá, eso fue horrible! Juguemos con el aro. Definitivamente quiero hacerlo. Pero mi aro se atascó un poco. Oh, como sea. Es más cómodo así. El estado de ánimo de las mujeres embarazadas cambia tan rápido. Veamos qué hay en la televisión. ¡Oh, no! ¡Hachiko! ¡Esto es tan triste! ¡Voy a llorar! ¡Oh, esto es descarador! ¡Lo más triste que he visto! Jenna, ¿qué estás leyendo? ¡No llores! ¡Es solo un libro! ¡Eso es hilarante! ¡Me siento mejor! ¡Estás tan divertido! ¡Ah! ¡Una película de terror! ¿Quién está ahí? ¡Cállate, chica de ojos azules! Jenna, ¿qué te asusta? No te preocupes por eso. Está bien. ¿Dónde está mi vaso de agua? ¡Ups! ¡Lo derramé! ¡Lo derramé! ¡Ups! Jenna, ¿qué es esto? ¿El piso está mojado? ¡Estás por tener el bebé! ¡No te preocupes! ¡Que no cunda el pánico! ¡Bebe un poco de agua! ¡Auch! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Auch! ¿Estás herida? ¡Mi cabeza! ¿No estás en trabajo de parto? ¡Era solo agua normal! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Tengo sueño! ¡Tomaré una pequeña siesta! ¡Oh! ¡Hola, bebé! ¿Por qué estás tan irritado? Cuando oscurece, finalmente comienza la diversión. ¡Fiesta de bebé! ¡Woo-hoo! Vamos a dormir, cariño. Mamá necesita descansar. Silencio. Silencio. ¡Ve a dormir! ¡Shh! ¡Jenna! ¡Hola! ¿Cómo está el bebé? ¡Hola, pequeño! ¿Quién me está molestando? ¡Oh! ¡Me gustas! ¡Hola! ¿Se movió? ¡Mira! ¡Hola, bebé! ¿Quién es ella? ¡No me gustas! ¡Vete! No dice nada. Lo siento, es quisquilloso. ¡Llegó la pizza! ¡Disfruta! No, gracias. El bebé no quiere nada. ¿Está segura? ¡Está muy sabrosa! ¡Dejaré la corteza! ¡El teléfono suena! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Soy yo! Tal vez solo pruebe la corteza. ¡Mmm! ¡Eso es increíble! ¡Quiero más! ¡Esto es divino! ¡Esto es increíble! Jenna, ¿te comiste toda la corteza? ¿No? ¡Fue el bebé! ¡Buen provecho entonces! ¡Mi primera exposición fotográfica! Esta es de un mes, esta es de dos, esta es de tres, cuatro, cinco y seis. ¡Oh! ¡Me veo adorable en el tercer trimestre! ¡Qué gran ángulo! Jenna, ¿quieres compartir esta ensalada conmigo? ¿Necesitas algunas vitaminas? ¡No! ¡Solo mirarla me da náuseas! ¡Pero esto es delicioso! ¡Ew! ¡Pescado fresco enlatado! ¡Te lo estás perdiendo! Cariño, he vuelto. Y encontré un huevo. Tuve que luchar contra un avestruz. Aquí lo tienes, es tuyo. ¿Qué es esto? Quería un avestruz vivo. Toma tu huevo. Aquí tienes una almohada. Puedes incubarlo tú mismo hasta que nazca una cría de avestruz. ¡Wow! Bueno, cualquier cosa para mantener feliz a la madre de mi hijo. ¿Te gustaron las divertidas historias sobre el embarazo de Jenna? Entonces comenta a continuación y cuéntanos sobre las situaciones graciosas que le han sucedido a cualquiera de tus amigas embarazadas. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!